Aplausos Quisiera yo reconocer de una manera muy especial el trabajo de este gran artista que ahora lo tuvimos aquí en esta que es su casa, el Teatro 8 de Octubre, por lo cual queremos entregarle un reconocimiento y un agradecimiento por estos cinco días del set viaja. Aplausos Pero también tenemos un detalle más. ¡Hala Cheguén! La limucina privada que nos... Y este es este símbolo maya para que se lleve un recuerdo humilde, pero con mucho corazón de parte de todos los cancunenses y de este Instituto de la Cultura y las Artes. ¡Aplausos! 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 Porque yo siempre rompo las cosas, ¿no? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te agradezco, Fernando, de verdad te agradezco mucho. El detalle que tienen conmigo es innecesario porque ya... El regalo para mí es que ustedes estén presentes. Ahorita estoy queriendo, como lo mencionaba... Estoy haciendo un poquito de tiempo en lo que llegan mis compañeros que están a punto de tener una decisión. ¿Por qué no se relajan ese instantito en lo que yo me tenso un poco más? Es horrible mi vida. Por Dios, ¿por qué tengo que vivir tenso? Ya me quitaron la vesícula. Imagínate, yo no sé qué hacer, ya sabía que tenía vesícula. Y un día en mi vida me dijeron, si no se la quitamos se va a morir porque esos tipos nos están matando. Y entonces, hoy ya sin vesícula, ya me la llevo más breve, ¿no? O sea, yo me digo, ya si no llega, que no llegue, Dios sabe. entonces ahorita vamos echarnos un cigarrito todos que vienen de novios y de gente que no me gusta pues chao, bye, nos quedamos los puros cuates y vemos el espectáculo algo que es importante yo no quiero agarrar el micrófono es que se los dije si a mi me dan los micrófonos yo ahí me quedo detenido termina de decir lo que tienes que decir maestro, nada más quisiera de verdad porque esto es el trabajo de mucha gente que ha estado involucrada en este proyecto desde que se planteó antes de que el 2017 llegara, se puso sobre la mesa se anunció y los medios de comunicación hicieron un impacto impresionante no solo en nuestro municipio, en el estado y salió fuera de nuestras fronteras y es gracias a Dulce Vargas que hoy está aquí Dulce por favor que hoy viene brillando Alex Navarrete de Cinermedia por favor un fuerte aplauso adelante tengo que presumir que el Instituto de la Cultura y de las Artes tiene un gran equipo y estuvo sumamente involucrado en este gran proyecto por favor Violeta adelante Delya 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 ayer ayer terminaron Delya muy bien muy tarde terminaron de grabar por la madrugada en la noche y eso es de reconocerlo a toda a Mónica Mónica que está siempre aquí al pie de la mesa hoy no lo tenemos pero quien estuvo en la producción fue Derek Castro que también estuvo ahí moviéndole al asunto de todo lo técnico a Magdalena Hidalgo que es la coordinadora de este espacio estamos